Al cierre con Andrés Compotes. ¿Por qué los Nulli, a pesar de haber protagonizado uno de los escándalos de corrupción más grande del país, no solamente tienen beneficios para estar por fuera de la cárcel, sino que se salvarían de pagar la reparación al Distrito de Bogotá por todos los daños que causaron? La clave de las noticias El tema clave lo tiene Marisol Gómez, que es la editora de Paz y de Justicia del Tiempo, y tiene que ver con un tema bastante gordo que no sabemos cómo va a terminar, porque la Corte Constitucional le ha dicho al Congreso que tramite una ley, que expida una ley, que eventualmente permita que los casos que fueron fallados por la Corte Suprema en única instancia, que son más de 250 en los últimos veintipico de años, sean rabiortos. ¿Cómo es este berenjena al jurídico Marisol Gómez que nos vamos a embarcar? Pues bueno, creo que el primer gran debate sobre esta decisión de la Corte Constitucional, John, es justamente que, o sea, si está dirigido a personas condenadas en la Corte Suprema, que obviamente de septiembre hacia atrás tuvieron solamente un fallo en primera instancia, Si es sólo eso, pues se entendería como un fallo dirigido a beneficiar a personas que claramente son aforadas, es decir, personas que tienen fuero por el cargo que desempeñan, y claramente entonces está diciendo, fue una decisión de la Corte para favorecer a gente cercana al jurídico que venía pidiendo, por ejemplo, la llamada ley de Andrés Felipe Arias. Entonces, claramente el primer beneficiado sería él, María del Pilar Hurtado, la exdirectora del DAS, la gente que fue condenada en la Corte Suprema por el caso de la yeis política, es decir, gente, los primeros beneficiados serían gente que ha tenido que ver con casos emblemáticos de escándalos en el país. Pero lo otro punto es que no puede ser, precisamente juristas consultados sobre este fallo dicen, no puede ser dirigido, porque es que al final de cuentas la ley es para todo el mundo, pero ahí también abre otro boquete, es decir, si es para todo el mundo, imagínese usted la congestión de gente que fue condenada, que probablemente en una primera instancia no fue condenada, pero en una segunda sí, y no tuvo apelación, y lo que se trata es de que toda persona que no tuvo la oportunidad de apelar todas esas condenas, pues entren ahora a pedir una revisión de esas condenas, lo cual sería gravísimo, y por eso es tan importante, importante delimitar la fecha, eso le correspondería ya al Congreso, John, y es que el Congreso ponga una fecha al límite de la retroactividad, porque si no, esto sería el caos prácticamente desde la Constitución de 1991, reabriendo todas las condenas que se dieron en una única instancia. Claro, recordemos un poco cuál es el ecosistema jurídico de este asunto. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia del de 1991 era la única instancia de investigación y juzgamiento de los aforados. Los aforados son los congresistas, generales, personal de altísimo nivel, que se suponía debían estar protegidas eventualmente de un proceso temerario y de una captura temeraria, pero esa única instancia viola un precepto universal mejor que es el de la doble instancia, no podían apelar su condena, y la Corte Constitucional lo que ha dicho ayer es, ya se creó una doble instancia en la Corte después del 2017, pero ahora pensemos en aplicar... Y entró apenas en marcha en septiembre pasado, y que es realmente nueva en la Corte Suprema. Hasta el momento lo que habían hecho era decir, no, lo que venía del pasado funciona, y dejémoslo en firme, pero ahorita han abierto una puerta que no sabemos dónde termina, y usted habla así de gente cercana al juridismo, Marisol, pero hay que recordar que esto, si estuviéramos hablando en derecho, no tendría mucha justificación impedir que lo hicieran, por ejemplo, los que estuvieron en los años 90 condenados por la narcopolítica, o sea, todo el proceso 8000, los días de una década, la parapolítica, el caso Galán, usted recuerde que Alberto Santofimio y Márquez, Maza Márquez, el general Maza Márquez están condenados, entonces no sabemos esa puerta a dónde irá a terminar, y de aquí para adelante, ¿qué viene? Pues de aquí para adelante, lo que claramente ya el Centro Democrático manifestó, la intención de presentar el proyecto de ley para reglamentar esta apelación de las condenas, que solamente estuvieron en una instancia, y pues eso quiere decir que esto se va a empezar a mover en el Congreso. Ahora, también hay que decir que el Centro Democrático es solamente un partido que ha resultado derrotado con varios proyectos de ley, pero que al fin de cuentas, como se van a beneficiar más allá de gente cercana a ellos, como usted bien dice, gente de la narcopolítica, la parapolítica, la yispolítica, de una cantidad de procesos, entonces probablemente esto tenga buen recibimiento en el Congreso, y ahí es donde viene el gran, digamos, la decisión más importante del Congreso es delimitar la fecha de la retroactividad, porque si no, como decíamos antes, esto puede dar pie para que la justicia, que ya es bien congestionada, que tiene un alto nivel de impunidad presente porque no tiene capacidad para resolver tantos casos, ahora empieza, imagínese, a todo el mundo a decir, revise mi condena, revise mi condena, eso sería un caos judicial. Claro, pero también hay que decir, Marisol, que en repetidas oportunidades, instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Justicia y el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le ha dicho a Colombia, oiga, ese mecanismo que usted tenía para juzgar a las personas con fuero, violaba el debido proceso. Sin duda, lo que creo que es que teníamos un error viejo, un error que ahora la Corte Constitucional, digamos, entra a subsanar, y claro que la retroactividad va a tener un costo, y porque claramente, como usted dice, John, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que no era, no era, digamos, legal en derechos, que una persona no tuviera una segunda instancia, como ocurría con los aforados en la Corte Suprema, para apelar una sentencia condenatoria. Claramente había algo irregular, vimos eso tarde, y ahorita viene, pues, toda la avalancha de revisiones y de demandas que eso puede provocar hacia adelante. Claro. Hasta este momento lo que había dicho la Corte Constitucional era que el sistema que tenía Colombia era un sistema de compensación, porque no había doble instancia, pero los investigaban y los juzgaban los más altos magistrados del país, ahora la Corte está cambiando la posición. Por supuesto, Marisol, vamos a estar pendientes de este, que es otro capítulo jurídico, entre los muchos capítulos jurídicos que tenemos pendientes. Que haya abierto hoy en Colombia, ¿no? Y que no sabemos dónde va a terminar, vamos a estar muy pendientes de este asunto, le agradecemos mucho. Así es. Lo más leído es la tragedia que, de nuevo, sacude a Colombia, y esta es por el caso de una joven estrella del fútbol nacional, Leidy Asprilla, que aparece muerta en el Valle del Cauca en unas circunstancias muy complejas y muy dolorosas para el país. Quien tiene la historia es Luis Alberto Miño, nuestro editor de Nación. ¿Qué fue lo que pasó con Leidy, señor? John, pues, estábamos desde el domingo muy pendientes del desarrollo de este caso, cuando esta joven futbolista de 22 años fue reportada como desaparecida. Ella salió de su casa en el Cerrito y se dirigía a un municipio vecino del Valle en su moto y con las personas con las que se iba a encontrar, nunca se encontró. Esas personas llamaron a su familia y reportaron, pues, que ella nunca había llegado a su vecino como estaba. Enseguida se despertó la alarma entre ellos y la familia intentó, habló con las autoridades y les informaron que después de 72 horas debían esperar un plazo prudencial para reportarla como desaparecía. Empezaron ellos la búsqueda por su cuenta y, lastimosamente, el desenlace fue que hoy una persona que estaba, digamos, en esas brigadas de búsqueda, también por la que se había ofrecido alguna recompensa, al lado de la vía que ella debió haber tomado, o sea, la vía por la que ella se desplazaba, encontró que entre unos cañaduzales salían unas moscas. Entonces, le llamó la atención y se detuvo, él iba, dice que muy despacio, bajó a observar qué era lo que había ahí y se encontró primero, pues, con que ahí estaba una moto y que estaba el cuerpo de la jugadora. Hay ciertas cosas que, pues, indicarían que, según la fiscalía, sería un accidente, pero también hay otros hechos que generan dudas. Pero además, incluso, si fuera un accidente de lucho, de todos modos, hay un comportamiento criminal porque si alguien atropella a otra persona en un accidente de tránsito, tiene el deber de auxiliarla y en este caso, evidentemente, no pasó. Por supuesto. Ella, eso también está en que el reporte inicial es que sería un accidente, entonces, si fuera este el caso, pues, como usted lo menciona, serían los llamados carros fantasmas, estas personas que, de pronto, atropellan a alguien y desaparecen, pues, para evitar problemas con las autoridades y ni las auxilian, ni las socorren, ni las dejan, pues, a su suerte en la vía. O sea, lo que explica la persona que halló el cuerpo de Lady es que, por la altura de los cañaduzales, en todos estos cultivos que estaban en el valle, pues, el cuerpo no se divisaba, pues, a simple vista desde la carretera y no había un rastro de daños entre ellos como para presumir que allí se encontraba la joven. Pero, pues, lo que de pronto sí despierta la sospecha, tanto de él como de varias personas que se encontraron en el sitio al que acudimos, es que cuando las autoridades sacaron la moto, la moto no tenía un golpe así fuerte, sino, de pronto, algunos pequeños, por ejemplo, unos espejos dañados, tal vez por la caída. Y lo que desperta la sospecha es que si el impacto fue tan fuerte que la joven pudo haber fallecido de manera inmediata, ¿por qué la moto no tiene esos daños? Entonces, eso es lo que un poco despierta dudas entre las personas que existieron allí al lugar. Llegaron jugadoras, curiosos, y en esos momentos, pues, se espera ahora, entonces, los resultados de la necropsia para determinar bien las causas del fallecimiento y así establecer un poco más las hipótesis. Pero, reiteramos, esta es la historia más leída en el tiempo.com y pueden encontrar todos los detalles a través de nuestras plataformas digitales. Lucho, finalmente, ¿quién era Lady Esprilla? Lady Esprilla era una joven jugadora del Valle que tenía un gran futuro en este deporte. A los 17 años integró la selección nacional de fútbol y había participado en eventos internacionales. Actualmente, como la liga femenina había estado suspendida, ella estaba en el equipo Orso Marzo, cuya cachucha también ayudó a la identificación porque ella se fue encontrada con todas las pertenencias, tenía una cachucha del club Orso Marzo y, pues, era una, digamos, considerada una de las jóvenes promesas de este deporte que, pues, para Colombia le ha ido muy bien en los torneos internacionales. Y también era una de esas líderes que habían protestado por el maltrato que se les ha dado a las mujeres para llegar al fútbol profesional. Sí, hacía parte de las voces que se levantaron cuando se presentaron todo este tipo de denuncias de varias jugadoras sobre los malos tratos que recibían de parte de entrenadores, de seleccionados nacionales y que las dejaban a veces marginadas por los motivos, pues, por diferentes motivos ya mencionados, John. Y, bueno, esperemos que, pues, las autoridades puedan establecer precisamente las causas de la muerte y determinar que en cualquiera de los casos si puede haber, si fue un accidente y no hubo una tensión, si puede haber un responsable que ojalá lo puedan encontrar. Claro, sí. Pues vamos a estar pendientes de esta trágica noticia que, de verdad, le duele al país porque gente buena, gente con mucho futuro, termina de un momento a otro, pues, truncada su vida y no entendemos bien por qué. Lucho, muchas gracias. Bueno, nos estaremos informando en toda nuestra plataforma. Escucha Padres Sin Instrucciones, el nuevo podcast del tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Lo que viene para su información. En lo que viene estamos con Adolfo Peña, el editor de Políticas del Tiempo y vamos a hablar de una ley que fue una de las promesas de campaña del presidente Duque de poner la cadena perpetua para los violadores y abusadores de niños que parece que están naufragando en el Congreso. ¿Qué va a pasar con esa iniciativa, Adolfo? Pues esa ley nunca ha tenido el ambiente político, el clima político o la favorabilidad o las circunstancias. Tampoco esta vez lo tuvo y eso ya fracasó esta vez. Estamos a tres, cuatro semanas a terminar el periodo, no se va a tramitar. Hay muchas razones que históricamente no han permitido el trámite de la ley. Cuando digo el clima político es que no se ha podido generar consensos de todos los partidos. Alguna vez se arguyen razones políticas, otras jurídicas, y entre unas y otras el proyecto no ha podido trascender siempre al naufragado. Esta vez no fue la descripción y no vamos a tener esa ley ahora. Claro. Las cuentas que hacen ustedes los políticos sobre la ley que no va a poder tramitarse, ¿son cuáles? ¿Por qué no le va a alcanzar el tiempo? No, porque estamos, repito, a cuatro semanas de terminar el periodo ordinario. Bueno, el Congreso está en unas circunstancias muy especiales. ¿Cuáles? Repito, el tiempo está muy apretado ya, trabajan dos días a la semana, faltan cuatro semanas. Segundo, hay tensiones en el Congreso por todo lo que está pasando con el gobierno, si se va a impulsar un acuerdo político para sacar unos proyectos especiales sobre el narcotráfico, sobre la JEP, etc. Entonces, como que el Congreso no está centrado, no hay el ambiente para eso. Claro. Finalmente, Bolfo, estas iniciativas de cadena perpetua en Colombia nunca han pegado, ¿por qué? O sea, son realmente lo que es el nuevo país. Eso te digo, hay unas razones políticas o de conveniencia, y es que no, los partidos no la aprueban, no hay momento, no hay interés de los partidos, hay otros temas en la agenda, no es el interés. Entonces, algunos juristas creen que la Constitución estableció hace tiempo unas penas máximas en Colombia, y que la cadena perpetua o la pena de muerte serían unos temas que tienen que ver con cambios a la Constitución, y que los cambios a la Constitución no solamente tienen que ver con mirar con mucho cuidado, si los mismos actos legislativos, no obstante, cambian la Constitución, no tienen la viabilidad jurídica para eso, porque transforman la Constitución, o también porque, digamos, tienen temores, pero no hay ambiente, yo no veo que temas como la pena de muerte, que además se utilizan como la pena de muerte muy especulativamente de vez en cuando, la pena perpetua desde que Gilma Jiménez comenzó a plantearla para los violadores de niños, ha tenido unos tres, cuatro momentos en que tienen un pico de interés, pero no hay el ambiente, yo no creo que el país vaya a aprobar próximamente ni la pena capital, ni la cadena perpetua, que no está como dentro de nuestras costumbres legales, ni de nuestra tradicional jurídica en el país. Claro que sí. Pues bueno, Adolfo Peña, muchas gracias. La cifra la tiene don Hugo Parra, que es uno de nuestros periodistas de la sección de Bogotá, y supera los 230 mil millones de pesos, que es lo que no van a tener que pagar los nules, ustedes recuerdan a los protagonistas principales, no son los únicos, del gran escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, y resulta que un juez consideró que ellos no habían afectado al distrito, y por eso no van a tener que pagar, hasta ahora en primera instancia, esa cifra. Cuéntanos, Hugo, pues cuál es esta determinación, cuáles son las razones de la determinación, que ha sido bastante criticada, porque ese juez le ha llovido palmo. Sí, en redes sociales el tema está, qué arde, está bien caliente, porque el juez 36 penal del circuito, decidió que no condenaba a los nules, porque consideró que no se pudo comprobar el daño causado, con los hechos relacionados con la tercera fase de Transmilenio, que es la calle 26, todos recordarán todos los líos que hubo allí, durante la construcción de esta obra tan importante para la ciudad, y que quedó en medio de toda esta situación, aunque funciona, no quedó bien hecha. Claro, recordemos un poco cuál es la historia, en la administración de Samuel Moreno, uno de los grandes proyectos fue el Transmilenio por la calle 26, y en aquel momento los primos nules, eran dos hermanos y un tercero, Guido, el primo, pues eran la cabeza de un gran consorcio constructor, ellos tienen ese proyecto, y de un momento a otro ese proyecto, deja de avanzar, deja de avanzar, deja de avanzar, y lo que al final nos encontramos fue con un gran entramado de corrupción, que tiene condenados a los nules, pero que también tiene a Samuel Moreno pagando más de 24 años de prisión, a su hermano Iván también condenado, y lo que encontramos al final es que Bogotá perdió mucho dinero, pero ahora este juez está diciendo que no hay lugar a una compensación por cuenta de estos empresarios, que ya están libres o en la casa por cárcel, no Hugo, porque hemos sido bastante benévolos con estos señores. ¿Qué es lo que dice el juez para argumentar esto? Bueno, usted recordará que el 27 de enero del 2015, este mismo juez condenó por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsear documento privado, y cohecho por dar u ofrecer a los nules, Guido Alberto Nule Marino, Mauricio Antonio Galofre Amin, Miguel Eduardo Nule Velilla y Manuel Francisco Nule Velilla. ¿Qué pasa? Que una vez son condenados, al siguiente año, más o menos en... No, a los dos meses, en marzo del 2015, el IDU inicia este incidente de reparación, es decir, a buscar que le repare a la ciudad los 237 mil millones de pesos. ¿Qué decidió el juez? Que no los condenaba, porque considero que las pruebas eran especulativas, y eso mismo sostiene la Procuraduría, el perito que utilizaron para medir el daño que le había hecho a la sociedad, a la ciudad. Todo este entramado de los Nule estaba tasado en 237 mil millones de pesos, pero no supieron cómo llegar a esa cifra. Entonces son datos especulativos que tendrá que entrar el distrito en la apelación a refutar y a decirle al juez, mire, fueron estos daños antes de la construcción de Transmilenio y después de la construcción. ¿Y daños en qué? En el tema de movilidad, en el tema de accidentes de tránsito, en el tema de contaminación, todo eso tiene que entregárselo el IDU al juez este 28, el próximo lunes 28 de mayo, tiene que verse... Claro, porque esto es muy importante, Hugo, porque no es una decisión ya tomada definitiva, sino que, en efecto, el distrito va a apelar y va a haber lugar a una revisión de este asunto, porque evidentemente, si alguien causó daños, fueron los nules porque son protagonistas de uno de los peores escándalos de corrupción en la historia del país. Y siendo abogado del diablo, el juez y la procuraduría lo dicen, si hay unos daños ahí asociados a lo penal, al delito penal, a las condenas que se le aplicaron a los nules, si hay unos daños asociados, pero tienen que demostrarnos, mostrarnos, que eso es lo que tiene que emplearse ahorita a fondo. Esperemos que hagamos la tarea bien hecha, porque la verdad sería muy simpático, por no decir indignante mejor, que estos personajes ya estén o libres o en la casa por cárcel, y cuando hablamos de casa por cárcel, es mansión por cárcel, y que además no terminen pagando por toda la cantidad de trampas, de actos de corrupción y de daños que le hicieron a la ciudad, porque usted recuerda que el Transmilenio se demoró por lo menos dos años más en la calle 26 por cuenta de todo este tipo de episodios de corrupción que caracterizaron la administración de Samuel Moreno en Bogotá. Dice la doctora Dalila Hernández, secretaria jurídica, que este es un fallo desafortunado para el distrito y para los ciudadanos bogotanos, y pues entonces inician ellos a la defensa y a ganar en segunda instancia, ir a apelar, ir a pelear por la plata de los bogotanos, a ver si se puede recuperar algo. Claro que sí. Vale señor, vamos a estar muy pendientes de usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien amigos, este fue al cierre el podcast de la Casa Editorial El Tiempo. Los esperamos mañana jueves con todas las noticias de Colombia y el mundo. Buenas tardes.